De Guadunalu Ramón Emilio huele a regidor Es el candidato que puede hacerlo mejor Porque el pueblo ya sabe lo que quiere Y prefiere a Ramón Emilio Pérez Dime por qué votar por otro Si Ramón Emilio es de nosotros Por fin a mi sector le va a cambiar el rostro Ya no aguantamos la situación que estamos Del candidato actual nos quitamos En el partido moda Tengo un candidato con lo propio 100% original En el partido moda En el partido moda En el partido moda Tengo un candidato con lo propio En el partido moda En el partido moda 100% original Dime por qué votar por otro Si Ramón Emilio es de nosotros Dime por qué votar por otro Si Ramón Emilio es de nosotros Por fin a mi sector le va a cambiar el rostro Dime por qué votar por otro Si Ramón Emilio es de nosotros Dime por qué votar por otro Dime por qué votar por otro Si Ramón Emilio es de nosotros Por fin a mi sector le va a cambiar el rostro Honesto, capaz, trabajador y confiable Y dispuesto a trabajar por el sector más vulnerable Por los niños, por la mujer y los ancianos Y al joven desempleado siempre da la mano El pueblo está despertando Nosotros no estamos en historia Ya la sabemos, Ramón Emilio Pérez Mi regidor Porque ya no aguantamos la situación que estamos Del candidato actual nos quitamos Nos quitamos, nos quitamos, nos quitamos Del candidato actual nos quitamos Chupla